El Papa Francisco o Jorge Bergoglio, quien supo ser por supuesto antes de ser nombrado Papa, es esa figura la que cautiva a todo el mundo y hasta al mundo del cine. Alejandro Agresti va a hacer una película, Rodrigo de la Sarna ha sido elegido para protagonizar esta biopic, así se definen las películas que se centran en la biografía de una persona. En este caso, Alejandro Agresti, el realizador, se basa en lo que es la vida de Bergoglio desde la infancia hasta el momento en que fue nombrado como Papa. La vida de Jorge Bergoglio con todos los matices, con su lucha en cada una de las acciones para conquistar y tener gente que se acerque a la iglesia desde el lado del amor, por supuesto. Rodrigo de la Sarna ha sido el personaje que fue convocado para protagonizar. Decíamos que Agresti dice que más que plantear una rápida biografía en los principales acontecimientos de su vida, estaba preocupado por conseguir trasladar el interior de esta persona tan singular, su decisión de seguir la vocación y cómo compaginó su fe y la razón después de haber estudiado como jesuita durante 14 años, después de ser ordenado. Rodrigo de la Sarna, entonces, en la piel del Papa, historia de un cura. Ese es el título por ahora que manejan desde la producción, producción de Pablo Bossi, producción también es una coproducción, se va a filmar en distintos lugares, no solo en la Argentina. Así que la vida de quien hoy es el Papa, en la piel de Rodrigo de la Sarna, en una película de Agresti.